Nuevo trabajo de Tini Stoessel y mucha polémica, ¿por qué? Porque ya se lanza, o por lo menos sabemos que el 11 de abril se va a estar lanzando su nuevo álbum, Un Mechón de Pelo. Vimos un montón de cambios a través de sus redes sociales. Este video donde ella aparece cortándose el pelo y muchas críticas al respecto también. Si bien recibió mucho apoyo, como se esperaba, hubo mucho hate, como siempre, lamentablemente que Tini hace años recibe hate y el padre salió a defenderla. ¿Cómo entender, cómo aceptar, cómo perdonar la maldad de quienes intentas a través de una burla, burlar, vulgar, perdón, y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato? La verdad es que es un posteo un poco más extenso, pero Alejandro Stoessel bancando a Tini Stoessel después de todo el hate que nuevamente recibe una vez más y triste, ¿no? Porque justamente este álbum habla mucho de eso, habla mucho de las críticas en una etapa de Tini donde se abrió bastante hablando de la salud mental, bueno, siempre los de siempre criticando absolutamente todo, bueno, el padre salió a defenderla.